Somos la voz de Dios, la natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Sin otro Espíritu Santo. De costumbres bárbaras, se distinguió por su austeridad y su gran amor a los pobres. Su tumba en Praga se convirtió muy pronto en un centro de peregrinaciones. Nos recomendamos a este gran santo que tan joven entregó su vida por la causa de Cristo. Vivió, como nos lo dice esta introducción, por un gran amor hacia los pobres. Y pidamos al Señor para que también nosotros tengamos esa opción preferencial por los más pobres y más necesitados. Para que no dejemos pasar de largo, no dejemos pasar desapercibido la necesidad de nuestros hermanos. También pedimos hoy miércoles, pedimos la intercesión de San José, Padre de la Iglesia. Especialmente por los padres, para que, a ejemplo de este gran hombre santo, pues muchos padres cumplan ese deber con sus hijos y sus esposas. Pedimos también por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad, por quienes celebran la Eucaristía a esta hora, por las personas que vienen a orar a esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos ustedes, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por la salud de Norberto Tito Silva, Nancy Parada, José Ramírez, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Mucada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Isidra Méndez, Walter Alexander Vega, todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Wenceslao Mártir el valor de preferir el reino de los cielos al poder y las riquezas de este mundo, ayúdanos por su intercesión a superar toda clase de egoísmo, para poder servirte con todo el corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ageo El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo, Esto dice el Señor de los ejércitos, Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, De modo que este tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera, y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su creador y rey, en el Señor, alegrese, Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues, en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir, como un rebelde. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, creo que a todos nosotros en algunos momentos nos ha pasado como lo que le pasó a el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Un pueblo instalado en la seguridad, en la comodidad, en las cosas necesarias de la vida. se desentiende de la vida y de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, y no tanto sentido, sino sobre todo privilegiados por las bondades de Dios? Y una vez dándonos cuenta de que estamos bien, cuántos momentos hemos tenido en el que nos desentendemos de Dios precisamente porque creemos tenerlo todo y como que no lo decimos pero nuestras acciones parecen mostrar que a Dios no lo necesitamos. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, en la primera lectura nos resalta. Dice la lectura el día primero del mes sexto del año del rey Darío la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Geo a Sorobabel hijo de Zaratiel diciéndole algunas palabras que pues tenía que ver con ese rechazo que el pueblo estaba teniendo hacia Dios luego de que Dios les hubiera proporcionado todo lo necesario. Y por eso vemos la acción que tiene Dios ¿verdad? Dice la lectura pues ahora dice el Señor de los ejércitos reflexionen sobre su situación y que reflexionar pues bueno lo que estamos haciendo de nosotros en esta Eucaristía ¿verdad? De darnos cuenta de la bondad la generosidad de Dios con nosotros y cuánto cuánta generosidad hemos tenido nosotros con los demás es decir cómo hemos nosotros retribuido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y a lo mejor creemos que con el simple digo simple porque a veces cuando nos conformamos con algo lo hacemos simple es decir cuando nos conformamos con que a Dios le pago rezando a Dios le pago orando a Dios le pago leyendo la Biblia a Dios le pago pues sí pero a veces cuando nos conformamos con eso lo convertimos en algo simple ¿no? y cuanto mientras más damos ¿verdad? mientras más Dios nos da más tenemos que dar nosotros y fíjese que no hemos podido uno o sea no hemos podido ganarle a Dios en generosidad eso no nunca vamos a poder pero por dos razones una pues porque dejamos como que primero nos cuesta ser generosos entonces al que le cuesta ser generoso ¿verdad? comprensivo caritativo con los demás ¿no? entonces ¿cómo va a superar esa generosidad de Dios? sin duda que obviamente nosotros no buscamos superar a Dios pero es que a veces nuestra conciencia nuestra vida busca eso o sea no señor o sea yo no he podido pagar todo el bien que usted ha hecho por mí y en segundo lugar ¿cómo no dejamos que Dios se deje ¿cómo hacer para ganarle a Dios en generosidad? pues no podemos porque Dios ve nuestra generosidad o sea Dios ve la nuestra y cuando la ve Dios la recompensa de modo que porque usted haga o deje de hacer Dios igualito va a ser generoso y fíjense hermanos por eso es lo que nos muestra la lectura pensemos ¿verdad? en la generosidad en la bondad de Dios y nosotros ¿verdad? a lo mejor hemos no hemos prestado atención a eso ¿no? a ver minuciosamente detalladamente lo que cada cosita a cada cosita que hace Dios y terminamos incluso uno desentendiéndonos de Dios y dos reclamándole a Dios exigiéndole a Dios eso es lo que está mostrando la primera lectura porque ¿qué dice el Señor? dice han sembrado mucho pero cosechan poco dice han comido pero siguen con hambre ¿verdad? han bebido pero siguen con sed se han vestido pero siguen con frío y los que trabajan a sueldo echaron su salario en una bolsa rota ¡ay Dios mío! yo me da tristeza ver pasar un fin de semana por una licorería ¿cuántas licorerías hay en en San Cristóbal? pongo en San Cristóbal me imagino que los que nos escuchan allá en Colón en Ureña en La Fría allá también seguro hay cervecerías ¿verdad? licorerías bodegones ¿no? y me pongo a ver es como los que están ahí con la bolsa rota echando todo y entonces viene algo a la vida de esas personas y le reclamamos a Dios pero yo te voy a comer y te sigues teniendo hambre dice la lectura sigue diciendo el Señor reflexionen pues sobre su situación que tenemos que reflexionar hermanos tenemos que reflexionar es cuánta bondad ha tenido Dios con nosotros y cuánta bondad tenemos debemos tener nosotros con Dios no como una forma de retribuir a Dios lo que Él ha hecho por nosotros sino sobre todo porque eso es eso es algo humano eso tiene que ser algo natural que salga de nosotros y por eso el Evangelio el Evangelio nos presenta a Herodes que tenía preso a San Juan el Bautista lo mandó a decapitar le llamaba la atención escuchar a Dios a San Juan el Bautista al profeta y eso no lo convirtió y que quiero decir con esto que eso vuelvo a lo que decía al principio cuando nos conformamos con que yo rezo con que yo hago con que yo voy a la misa con que yo me confieso con que yo hago mucho pero a la vez hago poco cuando eso no lo llevo a la oración Herodes lo metió preso le voló la cabeza y dice aquí el Evangelio dice y dice ¿quién es ese? ¿quién será pues ese del que oigo semejantes cosas? ¿de quién está oyendo? de Jesús y mire lo que dice Herodes y así a veces quedamos nosotros ¿no? y tenía curiosidad de ver a Jesús curiosidad ¿no? entonces ¿para qué? también para volar la cabeza ¿y cómo? precisamente eso con que creer sí señor sí sí uy me gusta usted habla muy bonito pero mire le voló la cabeza a Juan el Bautista y también me la va a querer volar seguro a mí porque también soy más que un soy más que un profeta y obviamente conozco su vida San Juan a lo mejor la conoció ¿y cómo la conoció? pues porque si era profeta pero porque el hombre era mostraba al mundo el pecado y era evidente y por eso a lo que voy con el evangelio es a que eso no andemos buscando a Jesús ni siquiera a veces por curiosidad para favores para milagritos no también mire Dios quiere hacer Dios quiere hacer los milagros pero sabe ¿a quién quiere utilizar Dios para hacer milagros? a usted a mí uno pues para hacer llegar el milagro a otro y otro pues para que usted mismo reciba el milagro reciba el favor reciba lo que usted necesita pongámonos en las manos de Dios y seamos generosos seamos agradecidos reconozcamos todos los días las bondades de Dios y si tengo mucho poquito ajá ¿cómo hago? ¿cómo comparto? ¿cómo doy? porque Dios vuelvo y repito no se deja ganar en generosidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos queridos hermanos por toda la Iglesia y pidamos al Señor para que nos haga fiel testimonio de sus palabras desde nuestra voluntad hacia la suya ruguemos al Señor pidamos al Señor por todos ustedes que celebran la Eucaristía pido al Señor para que este mensaje del Señor llegue al corazón y seamos capaces de reconocer a lo mejor lo que en lo que no le hemos correspondido a Dios pero también sobre todo reconocer desde ahora las bondades de Dios y manifestar lo agradecidos que somos ayudando a los demás ruguemos al Señor pedimos al Señor por esta obra de Dios por Radio Natividad pidamos al Señor para que la siga manteniendo en pie y surjan muchos benefactores que ayuden con esta obra ruguemos al Señor por la salud de todos los enfermos en especial de Norberto Tito Silva Nancy Parada José Ramírez roguemos al Señor encomendamos a todos los padres a la iglesia a San José que siga siendo fiel custodio de la iglesia roguemos al Señor por el padre Stephen Harney Monseñor Olméndez Moncada el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Walter Alexander Vega todas las almas del purgatorio roguemos al Señor de lo que dimos Padre bueno recibe nuestras pregarias tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén pueden sentarse y presentamos ante el altar el pan y el vino quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor 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 para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la más gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica Señor con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir San Hueseslao fue capaz de soportar todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir San Hueseslao derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria o sana o sana o sana o sana en el cielo o sana o sana o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección del padre Stephen Harney Monseñor Olméndez Moncada el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Monseñor Horacio Rosales Isidra Méndez Walter Alexander Vega todas las almas del purgatorio de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios es el reino tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan quien nos siguen por la radio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén amén Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas tú tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por todas estas bondades que nos regala por esta santa misa es el mayor la mayor bondad de Dios para nosotros en silencio demos gracias bien un avisito la parroquia sagrado corazón de Jesús está trabajando por remodelar digamos reconstruir la fachada de la iglesia también estamos llevando a cabo la construcción de los columbarios en la casa de oración san jose una capilla anexa a nuestra parroquia está más abajito ahí del del saime verdad donde se hacen los trámites para la sedulación para los pasaportes y bueno pues la parroquia para poder llevar a cabo estas obras allí en esa capilla en la casa de oración san jose tenemos queremos hacer los columbarios y tenemos unos espacios que queremos recuperar para consultorios médicos que van a llevar cáritas verdad cáritas de cesana junto con la cáritas parroquial de esta iglesia y para ello estamos realizando hemos organizado una rifa de una moto o mil dólares también viene ese premio ese sorteo jugará el 16 de diciembre y tendrá premios especiales este domingo habrá un premio especial de un horno eléctrico una cocina eléctrica y una batidora pues todo es eléctrico verdad también se nos está yendo mucho la energía eléctrica pero pidámosle al señor que se arregle para que la gane las pueda utilizar pero más que pues ganar llevarnos un premio es para ayudar a la iglesia incluso los columbarios pues no va a ser algo privado de la parroquia sagrado corazón de Jesús la iglesia tampoco sin duda ni los consultorios médicos va a ser abierto al que lo necesite y bueno pues aquí acudo a ustedes a su generosidad verdad para contribuir con nuestra parroquia el granito de arena no hemos estamos haciendo un trabajo muy bastante de bastante esfuerzo yo creo considero que pues todas las parroquias tienen algo que hacer algo que arreglar verdad y a lo mejor cada quien en su parroquia está haciendo muchas cosas pero pues no está de más por este medio hacer la invitación a quien desee darnos un granito apoyarnos apoyarnos ayudarnos el valor de esta rifa es de 10 dólares verdad hay bastante disponibilidad para cancelarlo la persona que incluso quisiera padre yo le puedo ayudar hasta vender una tiquera cada tiquera trae 5 numeritos se puede contactar conmigo al teléfono 0412 642 4092 0412 642 4092 ay padre repítalo 0412 642 4092 y ya no lo repito más porque va a quedar en youtube y la puede buscar en youtube y ahí la va a escuchar las veces que usted quiera el número de contacto entonces agradezco de antemano un dios le pague dios le bendiga hoy lo que nos desea el señor es muy cierto de verdad que soy testigo de lo que de como mucha gente es generosa con la iglesia con dios dándose cuenta de que dios es generoso con el y bueno es pues hoy la palabra verdad a lo mejor pues la podemos aprovechar para esta ocasión en la que la parroquia está pidiendo un granito de arena se lo agradecemos de corazón aquí también en radio natividad hay algunas tiqueras disponibles verdad ahí ya está mi número y bueno pueden contactarse si alguien desea colaborar en ayudarnos a vender o comprar oremos que el sacramento que hemos recibido nos dé señor la misma fortaleza con la que tu santo mártir san huesenslao fue fiel en tu servicio y generoso en el sufrimiento por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaño siempre con la alegría de que dios es generoso y también nosotros lo seremos podemos ir en paz ten gracias al al señor porque él es bueno porque su amor es eterno porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos amén gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén de la santa eucaristía